Hola a todos, yo soy Elena, bienvenidos un día más al canal y como habéis visto por el título, hoy os traigo un super haul con cositas ya de temporada otoño-invierno 2020-2021 si queréis saber todas las cositas que os traigo, que concretamente son 12 más un artículo de Shein Home, quedaos a ver el vídeo a diferencia de otros hauls en donde siempre me he pedido la misma talla en todas las prendas en este haul es diferente primero porque los abrigos y demás me gusta que me queden más anchos por eso cojo más talla y también porque hay vestidos que aunque ponga XL de talla estándar 0XL o 1XL tienen las mismas medidas por eso en este haul hay desde la XL, la 0XL, la 1XL y la 2XL ya os digo, muchísimas tallas nunca miréis la talla, comprad siempre por centímetros voy a pasar a enseñaros los 6 vestidos que me he cogido el primero de todos es este de aquí negro que si me seguís por Instagram seguramente ya lo habéis visto porque subí un post la verdad es que es muy bonito, tiene manga más o menos de tamaño francesa es decir, hasta el codo, pero son súper súper agullonadas me gusta muchísimo el tema de que el escote es en forma cuadrado porque yo creo que me queda muy bien por el pecho que tengo y por mis facciones yo creo que es un tipo de escote que me queda bastante bien luego tiene como pequeños volantes a lo largo del vestido yo mido 1,62m para que os hagáis una idea y el taconcito que llevo en el vídeo es de 1,52cm es decir, muy bajito entonces este me queda más o menos un poquito arriba de los tobillos y me parece muy bonito ya os digo, ya me lo he puesto y es increíble, es increíble de verdad tiene muy buena calidad y yo creo que es una de mis prendas favoritas de este haul el siguiente vestido que os enseño quizás sale un poquito de mi zona de confort es este de aquí, que es en tonos como teja, marrón, un poco de rosita es largo también hasta los pies aunque un poquito más corto que el anterior que por cierto, no os lo he dicho y el anterior era la 1XL y este de aquí, por ejemplo, es la 0XL este tiene la peculiaridad de que todo el escote tiene como una especie de volante que se ata en el cuello con un botoncito así estilo vintage también tiene un cinturón que es como si fuera una cuerda y tiene diferentes volantes la manga también me parece muy especial porque es una tela un poco transparentosa pero muy bonita había cogido este vestido con intención de ponérmelo con unas botas tipo Dr. Martin porque tacón en invierno no suelo llevar además los taconcitos que me gustan estos estilos los que he llevado todo el verano pues en invierno no pegan y de invierno no hay ningún tacón que haya encontrado que me encante entonces quería ponerme todos estos vestidos con botitas que yo creo que quedan muy bien el tercer vestido que os enseño es este de aquí que es el que os comentaba que es la talla XL de la sección estándar es marroncito y luego está lleno de como topitos en color negro la manga tiene una tela así como lisa, bastante suavecita con el puñito así como el resto de vestidos que os he enseñado pero luego tiene toda la parte del pecho como drapeada y sigue hasta abajo deshaciéndose este tipo de drapeado y acaba con la tela igual que la de la manga la verdad que este vestido al verlo en la web me gustó mucho pero luego cuando me lo vi puesto me quedaba un poco raro es decir, me quedaba un poco raro con el cinturón que es como lo lleva la chica puesto pero una vez me quito el cinturón y lo dejo como abierto tipo saco yo creo que me sienta mejor, me queda un poquito mejor igualmente os he grabado clips tanto con el cinturón como sin el cinturón que seguramente ya los habréis visto y vosotros si tenéis alguna opinión dejádmelo en los comentarios para ver qué es lo que más os gusta también me había cogido este vestido pues con intención de ponérmelo con las botas negras así de plataforma altas tipo Dr. Martin porque creo que en invierno son las que mejor quedan el siguiente vestido sí que vuelve a estar en mi zona de confort porque es muy similar a otros vestidos que tengo es negro con topitos blancos la manga es un poquito más transparentosa vuelve a tener el detallito este del volante aquí tiene un pequeño volante también en el cuello y va con el cinturón este también lo pensé pues con unas medias finitas unas botitas yo creo que puede quedar muy mono con una cazadora vaquera por encima o con un chaquetón de estos tipo bichí que yo llevaba el año pasado este concretamente es la talla 1XL no sé si lo veis por aquí y nada, este es bastante básico no tengo mucho que decir me gusta la calidad viene con forrito por dentro y así este sí que venía un poquito grande es verdad que no os lo he comentado este me quedaba grande yo cogí las medidas que mejor iban conmigo pero me sobraba como un cacho así por detrás que me hacía bastante bolsa entonces mi suegra que es súper manita en el tema de coser me ha hecho como dos pinzas en la parte de aquí detrás además le he añadido unas hombreras lo que hace que me quede como un poquito más levantado de aquí porque yo soy muy estrechita de la parte de hombros y queda muchísimo, muchísimo mejor así que nada el quinto vestido que os enseño es este de aquí que es negro como con florecitas de margaritas que ya sabéis que a mí las margaritas me encantan me chiflan mirad la chaqueta y este sí que es largo, largo hasta los pies la manga tampoco llega a ser larga del todo pero sí que es un poquito más larga que la francesa vuelve a tener como una especie de volantito en la manga que yo creo que es como algo que se ha puesto en tendencia en este también hemos tenido que hacer unos pequeños arreglos por ejemplo les hemos vuelto a poner hombreras y en la parte del pecho me quedaba como demasiado suelto demasiado desbocado y mi suegra le ha puesto por aquí como una especie de de aplique o apaño no sé cómo se le llama ahora una pinza y también hemos puesto un aplique aquí para acabar de cerrar el pecho y la verdad que está con esos pequeños arreglos la verdad que me queda muy bien porque todo el patronaje de Shein está hecho como para una especie de cuerpo determinado y si no lo tienes así pues te sobra o te falta de algún trozo pero con estos pequeños arreglitos que quizá yo no lo sabría hacer sola no, seguro que no sabría hacerlo sola pues ella que es una manita me lo arregla siempre y me quedan perfectos y el último vestido que os enseño es este de aquí que no me digáis que no tiene unos tonos preciosos porque es muy muy bonito tiene las mangas así larguitas justo hasta el puño y me encanta porque es una especie de escote cuadrado pero el pecho tiene como una formita un poco de corazón seguramente lo habréis visto en los clips que me queda un poquito apretado es la talla 1XL pero es las telas estas que son así elásticas pero un poco pegadizas yo creo que más o menos cuando baje unos 2 kilitos más me quedará muchísimo mejor que ahora pero bueno ahora me lo he puesto más que nada para que veáis como me queda a mí la forma y podáis tener alguna referencia pero este vestido me tiene que venir bien sí o sí porque es que me encanta o sea es muy colorido muy bonito y tiene un escote muy favorecedor el siguiente conjunto que os enseño no me ha llegado ahora me llegó más o menos yo creo que entre abril y mayo cuando estábamos ahí con la pandemia y claro lo subí a Instagram pero como en aquel entonces no os hacía vídeos de hauls pues no os lo enseñé pero lo han repuesto está viniendo fuerte esta temporada y quería enseñaroslo es este traje de aquí que está compuesto por una blazer de manga larga y por un pantaloncito de estos que tienen como paperback con un cinturoncito y es de pantalon corto la verdad que es un traje muy bonito yo creo que los colores me quedan muy bien sobre todo ahora con el cabello así más cortito creo que le da un toque diferente me lo he puesto en el vídeo con una camiseta básica blanca aunque también sería perfecto con una básica negra y yo encuentro que es súper bonito recordad que todos los links de las prendas os los voy a dejar aquí debajo en la cajita de descripción por si algo os gusta que vayáis corriendo a seleccionarlo porque muchas veces la talla se agota puede ser que la repongan pero si la queréis rápido id ahora mismo a por él el traje concretamente es la talla 2XL y me queda un pelín grande cuando me lo compré en mayo sí que me quedaba perfecto ahora me queda un poquito grande pero me gusta que la chaqueta quede estilo Versailles y el pantalón al tener el cinturón que lo puedes apretar no hay ningún problema siguiendo con el tema blazers me he cogido este de aquí en color lila la verdad que me ha pegado muy fuerte tanto con las margaritas como con el color lila yo creo que va a ser un color muy en tendencia esta temporada y me he cogido tres cositas en lila que ahora os iré enseñando ya os digo la primera es este blazer de aquí que está ya 1XL es de estos que es bastante largo y tiene agotonaduras en la parte del estómago lo estaréis viendo ahora en los clips y me parece muy bonito tiene tanto la tela así como un poquito gordita como forro por dentro lo que me va a ir muy bien por ejemplo para llevarlo con jerseys debajo o si lo quiero llevar ahora en otoño que no hace tanto frío con una camiseta un poquito más fina no hay ningún problema y yo creo que le voy a dar mucho uso porque tenía muchas ganas de tener una blazer así pero en tiendas físicas no las había encontrado ninguna que realmente me sentara bien o me quedara bien y este al verlo en lila es que fue como amor a primera vista tiene muchísimos colores de esta blazer y creo que me voy a animar a algún tono verde que hay un tono verde muy bonito que no sé cómo se llama que está muy en tendencia esta temporada y me quiero hacer con algunas cositas en ese color siguiendo con cositas lilas también me he cogido esta rebeca que va con tres botones en la parte de en medio esta es la talla 1XL y también había en diferentes colores me cogí el lila porque fue el que más me gustó de ellos tiene así toda la parte de aquí de este tejidito como en ochos que no sé cómo se llama exactamente y es un poquito oversize quizás una talla menos me hubiera ido mejor porque esta queda como un poquito ancha me gusta que queden un poquito más estrechas porque las rebecas muchas veces las llevo también como si fueran jerseys simplemente entonces un poquito estrecha hubiera ido mejor pero si sobra un poquito así estilo oversize no hay ningún problema los botones son así como un poquito nacarados y nada que está muy bien y son básicos a tener en el armario lo último en un tono lila que me compré es este jerseycito de aquí que si comparáis veis que no es exactamente el mismo tipo de lila este es un lila como un poquito más azulón quizás tiene todo así bordadito como troquelado no sé muy bien cómo se dice así con ochos y la peculiaridad que tiene es que tiene aquí una cuerdecita que tú te puedes apretar más o menos y hacer el jersey un poco estilo peplum que es de estos que van como apretaditos y luego hacen así como una especie de A de faldita la verdad que es muy mono hay en diferentes colores y lo quiero coger también en un tono teja porque es uno de los tonos que suelo llevar mucho en otoño e invierno me gusta mucho ese color entonces nada os lo enseño porque es como un jerseycito que puedes ir un poquito más arregladas que los típicos jerseys básicos y tienes así como un toque diferente la siguiente prenda que os enseño es esta rebeca que llevo ahora mismo está ya 1XL de la sección de Shein Curve y tiene todo lleno de margaritas que están bordadas es decir no es un dibujo pegado es todo bordado o sea todo cosido me encanta la calidad de esta rebeca es que es increíble la calidad que tiene es muy muy suave es muy gustosa es gordita o sea tiene tiene muy buena calidad ojalá estuviera esta rebeca en otros estampados o en otros colores porque os juro que me las cogería todas ahora mismo la estoy utilizando como si fuera un jersey así metidita como por el pantalón pero también la puedes utilizar pues como una rebeca normal es decir con algo debajo y la rebeca abierta y es muy muy bonita o sea tenéis que ir si os gusta tenéis que ir ya a botarla porque es increíble increíble ya está lo dejamos con esta palabra la última prenda que os enseño es esta chaqueta denim vaquera de aquí yo creo que es un básico que todas deberíamos tener en el armario los chicos también porque es una prenda muy versátil es la talla 2XL porque me gusta que este tipo de chaquetas me queden grandecitas aunque la 1XL seguramente por medidas me hubiera ido también perfecta la verdad que tiene una calidad muy muy buena es bastante gordita la tela no es nada rugosa es decir es bastante suavecita dentro de lo que cabe es una chaqueta vaquera los botones también tienen muy buena calidad no parece que se vaya a caer ninguno porque a veces he visto otras chaquetas así que los botones son como muy flojos muy endebles no no esta tiene muy buena calidad el precio no estaba nada mal creo que rondaba los 28 euros pero no estoy segura recordad que todos los links los tendréis aquí debajo y nada es un básico que quería reponer y aquí lo tengo y estoy muy contenta y lo último de todo que os quiero enseñar no lo tengo físicamente aquí pero os voy a ir dejando fotos o clips es un conjunto de Sheen Home para la cama lo he cogido en un tono negro pero tiene como una especie de dibujitos así como una especie de rombitos o no sé muy bien como decirlo para que no sea la típica sabana negra normal y por la otra parte tiene un color así como marrón verdoso para que puedas girarla es para meter el edredón la calidad está bastante bien ahora la tenemos simplemente puesta sin nada sin un edredón gordito dentro yo creo que con el edredón pues como que cogerá más cuerpo en cuanto la mueves un poquito la tocas un poquito es verdad que se descuajeringa toda la cama pero la calidad es muy buena para el precio que tenía que es muy similar a las de Ikea o demás estaba muy bien y te viene con un juego de dos cojines bueno dos almohadas que no son demasiado grandes o sea el cojín va como un poco apretadito dentro pero el juego en sí está muy bien y en un futuro quiero coger alguna más porque los estampados que tiene son súper monos yo para mi cama de 1,50 x 1,90 los hemos cogido el de 2,20 x 2,20 recordad que con el código LITTLEGELEN15 tenéis un 15% de descuento sin mínimo de compras en toda la web de Shein incluso en artículos rebajados y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si es así no os vayáis sin antes darle a me gusta suscribíos al canal para no perderos ninguno de los vídeos que están por venir y nosotros nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo chao chao